¡Venga rapidito, Jimmy, venga! ¡Jimmy, Jimmy, Jimmy! ¡Debió venir en su carro! ¿Qué es lo que está pasando? Este señor, este joven, es un campeón de la República Dominicana que nos ha representado ya en diversos países. Ahora creo que van para Argentina, ¿no? Así es, hace aproximadamente dos meses estuvimos viajando hacia Argentina al programa Desafío Motor, que es el programa de formación de pilotos más importante de toda Latinoamérica. Se llegaron a inscribir alrededor de 300 pilotos y solo 17 pasaban al programa que es transmitido por Foxport 3 y gracias a Dios a un dominicano por primera vez logramos estar dentro de los 17 finalistas. Sin embargo, no tienes patrocinio para el viaje. ¿Y el Ministerio de Deportes? Bueno, sí, al Ministerio de Deportes, porque tuvimos que viajar dos veces, le hicimos un llamado la primera vez y nos dijeron que no iban a apoyar con el tema de los pasajes. ¿No lo han hecho? Pero todavía no hemos recibido respuestas. Ese ministerio está vacante. ¡Oh, mi Dios! ¿Igual que el de Medio Ambiente? El de Deportes también, ahí no hay nadie. Por lo que el de Medio Ambiente es y me consta que no hay nadie. Con ese otro. Pero miren, vamos, la gente, ni los días, vamos a apoyar a este muchacho, que quiera representarnos allá. ¿Anda montando un camión? ¿Es ahí que David? Imagínese, usted pone... ¿Y por paso? ¿Y por paso? ¿Y por paso? Bueno, vamos a esperar, vamos a darle seguimiento, vamos a insistir en esto. ¿Cuándo es el viaje? ¿Cuándo es el viaje? Bueno, yo tengo que irme el sábado, porque el programa es del 10 de junio hasta el 24 de junio. Yo no sé que Danilo o Soterio, que es muy amigo de este programa. Soterio, amigo tuyo, sí. Y si nos va a llamar y nos va a apoyar en esta causa. ¿De cuánta es la solicitud? Danilo. ¿Sí, el ministro? Una vez fue a la oficina. La solicitud de la gente que quiere... Pero la idea es que ayude a Jimmy, ¿de acuerdo? La solicitud. Pero no que ayude que cumpla con su deber de apoyar el talento y el deporte, que para eso ellos tienen un buen presidente. ¿Viene a representar? Oye, esto va a poner en alto el nombre del país. Fox Sport, que tiene su sede latino en Argentina, va a apoyar esto. Que use su responsabilidad social. ¿Ah, que cuánto es? Bueno, yo lo único que le pido al ministerio de deporte es que me apoye con los pasajes. ¿Cuántos son? Sale alrededor de 1.400 dólares. ¿Pero todo? No, un pasaje. ¿Cuántos pasajes son? Dos. O sea, 2.400 dólares. 3.800. ¿3.000 dólares? 1.800 dólares. Ministerio de deporte, Danilo Díaz. Mañana le vamos a dar seguimiento a esto. Para dar la buena noticia. Gracias, Jimmy.